¡Hola amigos! Bienvenidos a Entrenamiento para Mujeres. Hoy día en nuestro segundo video tenemos trabajo de abdominal. Nuestro primer ejercicio del día de hoy va a ser elevaciones de rodillas colgadas en barra. ¡Acompáñame! Nuestro segundo ejercicio del día de hoy va a ser una variable de plancha. ¿Estás aburrido de hacer la misma plancha siempre en la colchoneta? Hoy día te traigo una plancha muy diferente y muy divertida. Muy importante en este ejercicio mantener la cadera arriba, glúteos y abdomen activos. Nuestro tercer ejercicio del día de hoy va a ser plancha lateral, pero con algunas variables. ¡Ven a conocerlas! Bueno amigos, espero que les hayan gustado las variables de nuestra rutina de abdominales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!